Ex ministro Londoño alerta sobre el proyecto homicida de Petro. Quiere acabar la Federación de Cafeteros y generar caos en el gremio. El ex ministro Fernando Londoño Hoyos publicó una editorial fuerte en su programa habitual La Hora de la Verdad. Dijo que el presidente avanza en su proyecto homicida de acabar la Federación Nacional de Cafeteros y habló de la intención del jefe de estado de crear una nueva entidad con los agremiados del sector. No le faltaba a Gustavo Petro, en medio de sus excentricidades e ideas locas, de sus apales de déspota y autócrata, emprenderla definitivamente contra la Federación Nacional de Cafeteros. Lo está haciendo de manera soterrada. Empezó atacando al nuevo gerente, Germán Bámon. Punopita, El Huila es el gran departamento cafetero de Colombia. Antes lo fue el viejo Caldas, posteriormente Antioquia y ahora Huila, dijo. Londoño Hoyos preguntó ¿Qué es lo que tiene Petro contra la Federación? ¿Qué es lo que quiere hacer organizando una nueva Federación Nacional de Cafeteros en un plan que tiene preparado para generar el caos en la representación cafetera? Hemos criticado muchísimas veces la gestión de la Federación. Hemos sido sus contradictores. Pero debe existir porque ha sido vital para Colombia. En su editorial, el ex ministro también recordó que algunas vías, energía, la construcción de escuelas y obras de desarrollo en Colombia que se le deben al Fondo Nacional del Café. ¿Qué quiere Gustavo Petro? ¿Para dónde va? ¿Qué es lo que se propone? Cuidado, la Federación de Cafeteros es vital para el país. ¿Colombia es café o no es nada? Afirmó. Fernando Londoño reiteró que el país es cafetero y habló de las bondades de Nariño, Los Santanderes, Cundinamarca, Antioquia y otros departamentos donde se produce el grano. Esto no es simplemente una oposición a la Federación actual. ¿Qué no le gusta? Que lo diga de una vez. Cuidado, añadió. Informó que la primera semana de abril está prevista una reunión de cafeteros financiada y movida por el gobierno nacional. ¿Con qué propósito? Uno, fundamental, golpear la Federación Nacional de Cafeteros. Dos, quedarse con la producción cafetera, intervenirla más directamente y manejar lo que queda de empresa libre, creativa, de empresa significativa, destacó. Dice que este es un proyecto homicida de Gustavo Petro. Quiere matar el café que es todo en la vida nacional. Se lo quiere apropiar, lo quiere para él. ¿Para hacer qué? Ojo, estamos pensando que Petro es un loquito que hace cosas inconectas. Detrás de él hay alguien maquinando la ruina definitiva de Colombia y la apropiación de los recursos del café le parece una de sus tareas más eficaces para quedarse con el país entero, insistió. Y es que este 25 de marzo el presidente divulgó en sus redes sociales la invitación al gran acuerdo cafetero para 100 años más de cafecultura. El evento será el próximo 3 y 4 de abril en Bogotá y es organizado exclusivamente por el Ministerio de Agricultura. Según la fecha promocional, se abordarán los principales retos del sector como comercio justo y estabilización de precios, el Programa Nacional de Fertilización, la Reforma Agraria Cafetera, el Programa de Agroindustrialización Cafetera Solitaria Popular, Cafés Especiales y Orgánicos, Diversificación de Mercados, entre otros. Lo curioso es que Petro dejó por fuera de la invitación a la Federación Nacional de Cafeteros, la entidad que maneja el sector en el país. Algunos sectores políticos especulan que el presidente le está mostrando una vez más los dientes a la federación e incluso estiman que le está armando rancho aparte a la entidad. Otros asociaron este evento con las explosivas declaraciones que entregó recientemente Gustavo Petro contra la Federación y que demostraron, una vez más, que el presidente aún no perdona la designación del huilense Germán Alberto Bahamo como gerente general. Le metieron los dedos en la boca, reconoció el primer mandatario en mayo de 2023. De hecho, desde el Caribe, donde el jefe de Estado participó de un evento público, señaló de frente que la federación era un claro ejemplo de robo de la oligarquía.